Música Muy buenas a todos gente, que tal, como estáis? Aquí Rebof comentando una vez más para todos vosotros en un nuevo video en mi canal Y en esta ocasión os traigo más en Monster Hunter, Fidon y Unit Y en esta ocasión voy a revivir un poco los viejos tiempos Y me voy a coger mi empolvada armadura ya muy vieja Y mi antigua arma Y nos vamos a ir a cazar un monstruito de rango muy bajo Concretamente de la anciana de dos estrellas, vale? El cual va a ser un cefadron, vale? El equipamiento no es nada del otro mundo, vale? Es la equipación que todo el mundo ha tenido en algún momento, la equipación de cazador La cual, como veis, aquí me da la habilidad de autoseguimiento La habilidad de celebridad barbacoa, la de hombre hierro cortante y la de salud más 20 Todo ello, algunas de ellas conseguidas con joyas, como pueden ser la de salud más 20 Y la de celebridad barbacoa, aunque esta última que acabo de decir no me la vaya a ser mucho Y bueno, el arma es un arma muy sencilla Se puede hacer en breves momentos nada más conseguir algunos materiales nuevos Y bueno, no hay mucho que decir de ella, vale? Y sobre la misión, pues bueno, es un cefadron que hay que decir El cefadron es un monstruo que todo el mundo nos hemos cargado Es un monstruo muy fácil y simplemente quería despejar un poquito Y bueno, hablar de algunos temitas Para empezar, me gustaría hablar de ciertos problemas que yo tengo ahora mismo Recién entrados en septiembre y que me durarán hasta mucho tiempo, estoy segurísimo Y bueno, respecto al tema de los... a ver como se me sale Respecto al tema de internet, vale? Puesto que yo tengo Yastel, vale? Y en general se me corta muchísimo la conexión Así que, si en alguna ocasión, en algún momento No llego a subir un video a tiempo o no subo un video Tener en cuenta que podría ser por esto, no puedo, vale? Y bueno, así simplemente es lo que tenía que decir Y respecto a lo otro que tengo que decir Tener en cuenta que ahora mismo me podéis estar oyendo hablar bajito Porque podría estar... Bueno, podría estar, no? Estoy grabando... No uso a mi canal, vale? No uso a mi hora de video Pero bueno, eso es otra historia, vale? Así que simplemente no hablaré muy alto y ya está Voy a bajar un poco el demon, si os importa Y nada, vamos a intentar matar a este monstruo rapidito Es un cefadron, no debería ser muy complicado Pero bueno, nos puede putear un poco Como viene sin duda de costumbre Vamos a tomarnos una semillita de putear Una potipos en las moscas Y bueno, ya que me han dado materia para capturarlo Vamos a intentar capturar Vamos a ver si no se... Alarga mucho el combate No debería alargarse demasiado Aunque todo es posible, así que... Salve tu maldita arena Vamos a hacerle mucho daño En principio el daño que le puedo hacer mucho es en la cola Pero tampoco, estoy tan seguro No me... No me voy a intentar meter en eso Simplemente voy a jugar como se... O podría haber jugado del antaño Muy del antaño Que es machacar el botón triángulo Por supuesto, claro, con nuevas habilidades de esquive Y armas que no atacan bien Pero bueno... En fin, vamos a afilar Porque no... El arma no es que sea especialmente buena Pero bueno... Cuanto nos dura la misión Ahí... Ahí, ahí... Perfecto A ver... Au... Me has pisado Vale... No se cuanto se va a cabrear Pero espero que no se enfade muy rápido Podría haberme traído un arma un poquito mejor Pero bueno... Quería hacer esta misión... Con equipamiento... Malo... Vale... Por así decirlo Así que... No se... Quería recordarme bien cuestión No se... Más que nada Viene bien de vez en cuando Aprender... A... Jugar... Sin... Equipamiento bueno Vale... Sin matar a los enemigos de un mazazo Porque bueno... Al final te acabas acostumbrando Y al final no matas... Como tienes que matar Pero bueno... Eso depende de cada persona Vamos a ver... Que tal sale... Vamos a ver... Y bueno... Ahí está... Ahí está... Enjadaete... Ya tengo el arma de desafilada... En serio... Vale... Cuidado... Vamos a intentar atacar a puntos donde sé que puedo hacer más daño... Ahí... Por ejemplo... En el... En la rabadilla del culo... Como veis... La rabadilla del culo es súper mortal... Vale... Vamos a salir de aquí... Y... Sigamos pegando... En fin... Vale... Démosle... Vale... Ahí está bien... Cuidado... Uff... Esto puede ser muy peligroso... Esto me... Uff... Esto me podría haber matado... Vale... Vamos a tomaros una poti... Si... Me he traído potis de sobro... Pues en las moscas... Llevo equipación... Bueno... Más que la equipación... Es el arma... Pero lo quería hacer así... Principalmente porque... Quería hacerlo difícil... Y en fin... Bueno... Como creo que es bastante evidente... No... Tengo el joystick bien... Así que... No puedo hacer... Ni bolteretas... Ni cosas raras... Es de todo hacia el lado izquierdo... Así que... Tendréis que ir es culpable... Vamos a hacerlo bien... Espero que no... No se tire... Medio año... Para morirse... Que... Que ya es costumbre en estos monstruos... Pero bueno... No te pires... No te pires... A ver... A ver... Para donde se va... Vale... Se va... Mis expectativas... Dicen que se va a dormir... Pero yo sé que no... Es verdad... En fin... De todos modos... Vamos a ir a... Destruirlo... Eso de que haya... Cambiado... En fin... Si... Parece que se va a dormir... Así que... Pues bueno... Vamos a ir ya a capturarlo... Quería hacer este life... Un poquito corto... Pero bueno... Si se va a dormir... Pues... Obviamente... Iré a... Capturarlo... Y si no se va a dormir... Pues bueno... Ya... Ya tendremos otras oportunidades... Si... Se está cojeando... Pues bueno... Aquí acaba la misión... Más que nada... En cuanto le metan... La trampa de choque... Y las... Tres bombas tranquilizantes... Que tengo... Me encanta como dormir... Cefador... Cefador... Es... Gracioso... Y bueno... Si veis bajones de... FPS... Tened en cuenta... Que estoy haciendo cosas en el PC... Así que... Es posible que... Tengáis... Lag... Más que nada... Para así hacerlo... Y bueno... Aquí tenéis al monstruo capturado... Vale... Vale... La equipación... Realmente... Muy sencilla... Si... Si estáis empezando... Pues a lo mejor... Os viene bien esta equipación... Simplemente quería hacer... Este... Este vídeo... Una especie de... Rememoraciones... Antiguas... Así que... Pues nada... Esto es el vídeo... Espero que os haya entretenido... Al menos un ratillo... Ha sido corto... Específicamente para eso... Para que os intenten un ratito... He sido... El Wolf... En este vídeo... Live... Encontrar el Cefadron... Nos vemos en otros vídeos... Y... Hasta la próxima... Cuidaos muchísimo... Hasta la próxima... Si... Sé que me repito... Pero no pasa... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... Acerops... No te metas en mi camino... Perdón... Ahí estamos... Departo... Y... No te metes en mi... No lo sé... Si... Hasta luego...